Brasil vs Ecuador por la fecha 15 de eliminatorias Qatar 2022. Conoce el día, los horarios y canales para ver en vivo el choque de ambas escuadras desde el Estadio Rodrigo Paz Delgado de Iquito. Ecuador y Brasil son los primeros en saltar a la cancha por la jornada 15 de las eliminatorias Qatar 2022. La Tri sueña con alcanzar en esta jornada doble su clasificación a la Copa del Mundo, a la que ya tiene un cupo asegurado. El equipo brasileño pondrá en juego su invicto ante el elenco tricolor. En las actuales eliminatorias Brasil no ha perdido ningún partido, además de la selección con más goles a favor, 27 tantos y tan solo ha recibido 4 anotaciones. Los comandados por Tite llegarán a este encuentro luego de igualar 100 goles ante Argentina de visita en la última jornada de eliminatorias. Con este empate se han mantenido en el primer lugar de la tabla con 35 puntos y buscarán una nueva victoria que le permita seguir afianzándose en lo más alto. En tanto, los dirigidos por Gustavo Alfaro viven un gran momento futbolístico que viene reflejando fecha tras fecha en las eliminatorias, al que llega tras vencer 2-0 a Chile en condición de visitante. En las últimas cinco jornadas Ecuador sumó tres victorias, un empate y una sola derrota, con lo que han permanecido en el tercer lugar de la tabla con 23 puntos. La Tri quiere asegurar su boleto al Mundial, al que clasificaría después de ocho largos años. Ambas selecciones se han enfrentado en 16 oportunidades durante los últimos años, en donde la pantacampeona se impuso en 11 duelos, mientras que la Tri en dos ocasiones. Solo han igualado tres veces. El compromiso entre Brasil y Ecuador será dirigido por el colombiano Wilmar Roldán, quien será el juez central, asistido por Alexander Guzmán y John León. El cuarto árbitro será Carlos Betancourt. Brasil vs Ecuador se verán las caras el jueves 27 de enero. La cita futbolística tendrá lugar en el estadio Rodrigo Paz Delgado de Quito, desde las 4 de la tarde, hora peruana y hora ecuatoriana. En territorio brasileño serán a las 6 de la tarde. El partido en directo será transmitido por Movistar Deportes. En territorio ecuatoriano los puedes seguir en el canal de Fútbol, SDF. Si te gustó el video no olvides suscribirte, compartirlo y activar la campanita.